Un día, sube un hombrecito al elevador y dentro de éste se encontraba un negro enorme. Amablemente el hombre de color le pregunta, ¿Viene a la convención? ¿Eh? Sí. Luego de un corto silencio que al hombrecito le parecía una eternidad, se escuchó nuevamente la grave voz del negro que le dijo, Tengo 2 metros de estatura, 150 kilogramos de peso, pene de 32 centímetros, testículo de 200 gramos cada uno, soy cubano, mucho gusto, Dante Huerta. Al escuchar todo esto el hombrecito se desmaya. Una vez que esto ocurre el cubano le dice, ¿Pero qué le pasó caballero? El hombrecito sin dejar de mirar al negro asustado le pregunta, ¿Me, me puede repetir lo que dijo? Por supuesto amigo, me he presentado, le he dicho mi estatura, mi peso, la longitud de mi pene, el peso de mi testículo, mi nacionalidad, mi nombre y apellido, Dante Huerta. Menos mal, que alivio, yo había entendido, date vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!